Y entrando ya en el desarrollo de las principales noticias, la Fiscalía o la Dirección Sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca dio a conocer la captura de alias Bombillo y de inmediato fue enviado a la cárcel. Una persona que era una de las más buscadas en el Departamento de Arauca y que gracias a Dios se dio con la captura por parte de las autoridades. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yolman Yesid Montoya, alias Bombillo, quien se encontraba en el cartel de los más buscados de Arauca. La captura se dio por los hechos ocurridos el 14 de marzo en el barrio Santander del municipio de Tami, en los que el hombre presuntamente intimidó con un arma de fuego a una mujer que estaba en compañía de dos menores de edad, con el fin de hurtarle sus pertenencias, entre ellas una motocicleta evaluada en 11 millones de pesos y un celular. Alex Bombillo fue capturado por orden judicial por parte de integrantes del Ejército y de la Policía Nacional. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas, de municiones, de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos, en concurso con el delito de hurto calificado y agravado. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados.